Bueno, ok, si no Mónica, no, 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 está bien, yo lo que quiero es que ella esté bien, ¿verdad? Y va a estar bien, al menos hoy, de perdida me contesta, y se bañó, lavó su cobija, lavó el pelo, mira, se pintó el pelo, ya está modernizando para la fiesta Entonces, ¿para cuándo va a ser la posada Mónica? Pues ella no va a poder decidir, vamos a tener que hacerla en uno de estos días y ya, porque tú tienes tu fiesta de tu niña, y luego, pues Por mí si es mañana, pasado, ya que tú quieras Pasado es como, pasado, pero en purépecho, pasado Es que se me puede olvidar mi idioma, y por eso lo trato Sí, porque la jajajaja ni habla francés, porque dice, pasado, no, mira, no, 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 es pasado Mónica, ¿para cuándo la posada? No le preguntes a ella, nosotros la vamos a hacer, aquí, con ella, pero ella no, ella te está diciendo que el día que sea Ah, bueno, pero entonces vamos a hacerla aquí en el cuarto, porque Mónica no quiere salir del cuarto ¿Cierto, Mónica? ¿No puede ser un restaurante? Pero luego, imagínate, va a comer comida china, y luego va a decir ¿Qué quiere, Mónica? Soda No, pues la mesera de ahí no va a decir, apúrense, pidan por ella Y luego, y de comer Pero las piedras no se pueden llevar a que sabrán Ándale, lo que no hablas, eso Pero me veo así con una cara muy sensual, mira Sensual y a la vez diabólica Y tiene unos ojos que mira Pues no sé Prefiero que me regañe, prefiero que me Yo también Que me grite Que me diga, ábrele aquí Que me exija dinero, no me pide dinero Digo, yo le voy a dejar ahorita No me pide dinero, no me pide nada Le digo, vamos a la tienda, no quiere Es que a lo mejor quiere ahorrar dinero para ahora cuando se vaya de vacaciones Así no la puedo llevar ¿Cómo la va a ver X persona así? No 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 puedo Queremos a la Mónica de antes mejor Aunque tira agua Ah, no, ¿verdad? No, no, no Agua no Oye No, pues sí, pues las piñatas sí siento que se las afuera No, ella va a venir, va a estar adentro y pasando Y si no, pues aquí le traemos Disculpe ¿Qué pasó, José? Quien va a pasar primero a romper la piñata A ver, no te escuché, ¿cómo? Quien va a pasar primero a romper la piñata Ah, pues ¿Eh? ¿A quién le van a dar palos? ¿Limpiaste ahí los huevos? Ya limpié Ya limpié Ah, madre, güey, puta madre Ya limpié Yo me voy a ir a la una Es que tengo que irme a la una Sí Voy a ir a limpiar la casa de la señora Acá en la Guerrero Guerrero, cuarta y quinta A la señora Doña Cuca Sandoval Que le mandarás un saludo Ah, Cuquita Sandoval Ahí estamos, mi amor Cuquita Sandoval, te queremos Te queremos, Cuquis, te queremos Es la que dice que Que se le refleja mucho Nicol a su hijo Ah, qué bonito, qué bonito Pues Nicol le dije que a las once Y pues yo me tengo que ir también Ay, llegué puntual Llegué antes Milagro